¿No le hicieron autopsia? Dicen unos que por petición de su familia, así que nadie sabrá nunca cuál fue la exacta razón por la que falleció el vivo de divos. Muchos están sorprendidos, y es que ahora no sólo se les rinde homenajes multitudinarios, sino también tienen la osadía de dudar de su defecto. Hay algunos seres humanos que creen, y otros lo consideran una aberración y un hecho repudiable. De boca en boca, Silvana Torres. La verdad, esto es lo que se escucha a nivel internacional, y en lo particular, yo no creo, estoy segura que hoy él ya está descansando en paz, pero ¿por qué generar ese tipo de comentarios? ¿Por qué inventar? Porque para mí es un invento. Sí, y es que cada vez que se muere un artista de nombre, de renombre, de gran trayectoria, recordemos que cuando murió Michael Jackson también se dijo lo mismo, ahora de Juan Gabriel, yo creo que si son fanáticos realmente de él, deberían respetar su trayectoria y su nombre. Yo creo que la familia está pasando por un momento de dolor y no se debería jugar con esto. Ahora, cabe recalcar algo que es muy importante, es que el reportaje fue hecho en base a muchas especulaciones y a lo que pudieron recoger en el Internet de lo que se está hablando alrededor de la muerte de Juan Gabriel ahora. No solamente son opiniones, ni suposiciones, o cualquiera de ese tipo de situaciones. Hay videntes que se han grabado en Internet y que afirman, según sus cartas, que Juan Gabriel vive y que todo lo inventó para salir de una deuda. La verdad es que me parece una aberración no la supuesta muerte, sino lo que la gente se atreve a comentar frente a una familia. Para mí a inventar, para mí a inventar. Oiga, para mí también lo es, pero me parece más terrible el dolor que la familia tiene que estar sufriendo al darse cuenta que hay gente que se ha inventado esta cosa. Oye, pero ahora se da ese tipo de especulaciones porque si bien es cierto, murió Juan Gabriel y es verdad, pero no ha salido ninguna foto, porque recordemos que es tan famoso que muchas personas también podrían haber tomado una foto. Eso es algo muy cierto. Entonces nunca vieron el cuerpo, sus fanáticos, sino que lo incineraron y es lo que se presta para este tipo de especulaciones. Sí, pero ¿para qué ver el cuerpo? Eso es que está aberrado, ¿no? Michael Jackson sí se... A ver, Michael Jackson sí apareció una foto. Bueno, recuerde que el de Rápidos y Furiosos también dicen que está vivo, que está vivo Pablo Escobar también. Y se inventan tantas cosas de... Ya se murió, déjenlo morir en paz o vivir en paz en su eternidad. En todo caso, no creo que Juan Gabriel se invente semejante show, semejante locura para evadir el fisco, para evadir una deuda. Por último, tiene un gran platal en sus cuentas, tiene muchas propiedades, tiene muchísimos amigos, mucha influencia tenía en este caso. Yo lo que pienso, chicos, es que Juan Gabriel es el tema del momento. Y tú hablaste de un vidente que ha expuesto, pues, y dijo que Juan Gabriel no está vivo. Es una mujer, una mujer. Pero sí, Juan Gabriel, es el tema del momento. Y él habla de que Juan Gabriel está vivo. ¿Quién gana protagonismo? El vidente. Así que realmente es estrategia de marketing el hablar sobre él. En tal caso, va a seguir generando, pues, muchos comentarios el fallecimiento de Juan Gabriel. Esos rumores para no creer, señores. Así es, chicos. Pero bueno, como ustedes saben, hoy juega nuestra selección. ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador!